La entusiasta disposición de cientos de investigadores y estudiantes que proceden de toda la región y de otros países del mundo para participar en este congreso. La impresionante diversidad y riqueza de los temas propuestos como ponencias, mesas de trabajo y conferencias y el interés expresado por la comunidad académica mexicana por asistir a los eventos planeados en el programa son una muestra del vigor que se manifiesta en toda Latinoamérica y el Caribe por aprender, dialogar, compartir y debatir sobre el presente, el pasado y el futuro de nuestras sociedades. Este segundo congreso honra a la Flaxo. Es un congreso que lo realizamos en el contexto de la conmemoración de los 200 años de la independencia latinoamericana y los 100 años de la Revolución Mexicana. Así como el primer congreso lo realizamos en el contexto de los 50 años de la Flaxo. Para que ustedes tengan una idea más macro sobre este libro, 158 actividades académicas, básicamente mesas con 4 o 5 participantes, 521 ponencias, no voy a decir cuántas llegaron para no decir cuántas fueron rechazadas, 1.800 preinscritos. Esperamos que no todos lleguen porque si no la Flaxo va a sufrir mucho. Eso muestra la capacidad de convocatoria de Flaxo en general, de Flaxo México en particular, así como el reconocimiento a esta institución en la región. Para las ciencias sociales, el debate, la discusión, es lo que es para los seres vivos del aire. Sin debate, sin discusión, las ciencias sociales dejan de tener alimento. Son incapaces de explicar, analizar, diferenciar y sobre todo acumular qué es lo que hace de la ciencia a ciencia. Por ello, tener la oportunidad de participar y trabajar en un Congreso, en un amplio espacio en donde se debate un sinnúmero de ponencias, como nos ha mencionado el secretario general, un mil quinientos o más interesados en participar, refleja, por un lado, esa necesidad de los cientistas sociales de discutir y debatir, y por otro lado, la capacidad y seriedad del espacio en donde se va a discutir y debatir. No todos van a todas partes. La visión comparada de procesos con el referente de los países de la región propio de la producción científica de la Flaxo es una cualidad que ha aportado densidad al debate mexicano, bien intenso, y que a su vez ha permitido que los tomadores de decisiones dimensionen los retos contemporáneos que enfrentamos todos. La propuesta de una red articulada de instituciones dedicadas al campo de las ciencias sociales con una vocación latinoamericana y caribeña, pese a coyunturas difíciles, ha ganado, como hemos visto, en estabilidad, prestigio e influencia. Los alumnos y egresados de los posgrados, las investigaciones de frontera y la amplia tarea de difusión y vinculación explican sobradamente que la Flaxo goce actualmente de un amplio reconocimiento entre las comunidades académicas de nuestros países. Este numeroso grupo de expertos dedicará intensas jornadas a lo largo de los próximos días al debate y estudio de los principales temas relacionados con el desarrollo de nuestra región. Esta reunión en México no podría ser más propicia toda vez que se realiza en este año 2010, en el que México, junto con otras naciones latinoamericanas, conmemora dos siglos del inicio de la lucha de nuestros antepasados para sumarnos al concierto de Naciones Libres. Estoy plenamente convencido que este Congreso que hoy nos convoca ahondará en todo ello y sin duda logrará claridad y generosidad en sus conclusiones para contribuir con su reflexión a superar los grandes retos que enfrenta nuestra región. Por ello, y siendo las 18 horas con 30 minutos de este día 26 de mayo del año 2010, me es sumamente grato declarar inaugurados los trabajos de este segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, desearles el mayor de los éxitos y satisfacción por su trabajo eficaz y fecundo. Enhorabuena y muchas felicidades. Es realmente un honor tener la oportunidad de estar presente en la inauguración de este Congreso, aquí en la Cancillería de México. Los estudios de los errores de la política económica al inicio de la Gran Depresión de los años 30 nos ayudaron de una manera decisiva en evitar una depresión de la misma magnitud o peor en 2008, cuando el descenso en el comercio internacional superaba con mucho el de 1930 a 1933. En casi todos los campos de la política internacional y nacional, veamos los resultados de la globalización intelectual y científica, en los esfuerzos para enfrentar los cambios climatológicos, controlar los riesgos macroeconómicos del sector financiero, evitar epidemias como se hizo en México con la influencia H1N1, reformar las instituciones de Bretton Woods, reducir la pobreza y la desigualdad, veamos que los trabajos como los que se van a presentar y discutir en este segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, están cambiando el mundo en que vivimos.